Muy buenas tardes damas y caballeros, vamos a comenzar una campaña a Crusader Kings 3 de Northern Lords, el último DLC que se ha lanzado de Crusader Kings, y el primero. Aquí veis de fondo algunos personajes con los que he estado jugando para otra partida que ya veis en otro momento, pero quiero empezar con otra cosa. Y la idea es perseguir un logro un poco curioso. Ahora os voy a explicar que hay que hacer, probablemente empecemos con Aibar el deshuesado, creo que es buena opción. De hecho creo que es la mejor opción. Ahora os voy a explicar que tenemos que hacer en este logro y vamos a ir viendo las novedades del DLC también. El logro es el rey de todas las islas. Supongo que llamaré así la campaña, supongo, no lo sé. Bien, básicamente chicos nos tenemos que hacer con todas las islas que hay en el Atlántico, el Báltico y el Mediterráneo. Y no pasarnos del 80 del límite de territorios o algo así. No sé cómo demonios vamos a defender nuestro territorio, pero me parece un desafío interesante, tío. Es uno de los logros, bueno ahí está, el logro más difícil probablemente que han metido del parche, aunque en mi opinión creo que hay alguno más hardcore así de primeras. Hay que probar esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que hemos de controlar todas las islas, ¿vale? Entonces ahora van a brillar, como podéis ver aquí, están brillando, ¿vale? Son Islandia, estas tres de aquí las feró y tal, Hoodlandia, una por ahí, Hotland, esto de aquí también, en Libón y un par también. Vamos a empezar por las del norte, claramente. Aquí estas de Francia creo que no las piden, no estas de Francia no, pero esta de aquí sí, creo, ¿eh? O sea, por como veo que brillan las cosas, Canarias también, Las Baleares, Corcea, Cerdeña, Sicilia, Malta, Chipre, Creta, Nosos y... Y todo esto un poquito. Así que nos vamos a ir poniendo a ellos, chicos. Creo que es un desafío guay e interesante, pero no sé, creo que hay alguno más difícil en plan... Hay uno que es meterte... ¿Cómo se llama, tío? Hay uno que es meterte en la India, creo, tío. Este, por ejemplo... Hay uno que es convertir toda Rusia a la fe musulmán empezando con un nor germánico, tío. Yo que sé, hay cosas muy locas, tío. Por cierto, estamos en guerra. De hecho, estamos en esta guerra. Ay, es que, claro, yo no quiero llevarme nada, ¿no? De aquí. Claro, 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 yo no me quiero llevar nada. Yo quiero dedicarnos a nuestras conquistas, a nuestras movidas y olvidarnos un poco de los problemas. Vamos a hacer una reclamación aquí tranquilamente. Bueno, como veis, de primeras la interfaz ha cambiado. Estamos viendo por aquí también algunos elementos visuales distintos. Vais a ver ropajes. Voy a ir jugando a la partida y poco a poco lo vamos a ir viendo todo, ¿vale? No vamos a convertirnos de religión ni nada. Esta es la otra hueste que está invadiendo. Y nuestra guerra es contra Lothian y Anglia Oriental. La que nos interesa, entiendo a nosotros, sobre todo, es esta, ¿no? Así que vamos a centrarnos aquí. Si puedo ir por mar para no perder hombres, casi que mejor. Y no sé si puedo levantar tropas. Reclutar ejércitos. 1.300, 1.300 hombres aproximadamente. Vamos a ir a asediar esto, por ejemplo. Estos deberían estar bastante F. Tienen unos 800 soldados. Embarcarme me cuesta 12 monedas de oro. Espero llegar antes que los otros pavos a la capital. Sí, es así, perfecto. Vale. Una nave digna de un Yard. Mira, un evento nuevo nada más empezar. Qué bien. El barco de un Yard dice mucho de él. Nos habla de sus riquezas, su éxito, la imagen que quiere proyectar al resto del mundo. Miro mi embarcación actual y me parece insuficiente. Como para remachar la idea, un trozo de la jarcia se desprende con un crujido. Y toda la embarcación cruje siniestramente al redistribuir el peso. Encargar un nuevo barco es bastante sencillo, pero me bastará para sustituirlo. No me merezco un navio que hable al mundo de mí. Esta es la paradoja un poco, quizá, juegan con esto ahora. Ahora lo veremos porque es la primera vez que veo este evento. Yo he jugado bastante al DLC, o sea que... Es la paradoja del barco de... No sé de quién era, ¿vale? De un héroe griego, si no me equivoco. La idea de que si un barco se va deshaciendo y le vas cambiando las piezas, si en el fondo sigue siendo el mismo barco. Podemos pensar un simil con el ordenador ahora mismo, ¿no? En plan, tú tienes un ordenador que te compras, yo que sé, en 2015 y a lo largo de los años le vas cambiando las piezas. ¿Será en 2020 ese mismo ordenador o es un ordenador totalmente distinto, no? Es un poco la idea. Un Leviatán que cargue con mi botín. Perderíamos 75 de oro. ¿Podemos permitirnoslo? Pues seríamos un barco Leviatán. Quiero ver qué vamos a dar esto. Más capacidad de botín del ejército. Me gusta mucho. Un dragón que intimide a mis vasallos. ¿Estáis oyendo nueva música también, por cierto? Vale, se está oyendo bien. Un barco que intimide a mis vasallos. Más contribución de los impuestos de los vasallos amedrentados, es decir, que tienen que estar aterrorizados. Un dragón que ruja mi nombre. Más diplomacia por nivel de fama. O perder estrés. Vamos a pillar a un señor Leviatán, ¿no? Vamos a echarle un poco de narices. Somos vikingos, tío. Y no nos importa gastarnos 75 de oro. Vamos a escoger nuestro estilo de vida. ¿Qué va a ser? Esto está terminado, entiendo. ¿Somos ya supervisores? Sí. Vale. Pues entiendo que estrategas. Sí, vamos a tirar por ser estratega. Somos supervisores, ya que eso está bien. Es un buen rasgo, ¿no? Para lidiar con vasallos y ese estilo de cosas. Y la otra guerra que no le hemos dedicado tiempo a mirarlo es contra Mercia y Wessex. Y contra Anglia Oriental. Bueno, nosotros de momento a nuestra guerra, yo el resto creo que da un poco igual, aunque son invasiones, ¿no? Y nos odia bastante el personal. Asatru es maligno. ¿Qué? Nuestro heredero, que es Barith Ibarzorn. Está por casarse. Y la vamos a casar, ¿por qué no? Con nuestra sobrina. Que va a salir mal de esto. Paz Blanca. ¿Por parte de quién? Anglia Oriental. Estoy por aceptarla, tío. Estoy por aceptarla porque... Esta invasión me da un poco igual, sinceramente. No sé qué ganaríamos. Fama y prestigio. Bueno, y territorio, ¿no? Pero es que no quiero territorio yo, insisto. No quiero territorio. Es más, si nos pudiéramos ahorrar esta otra guerra que estamos haciendo ahora, probablemente lo haría. De hecho, ¿qué cojones? Hemos otra guerra con Jorvik. O nos han atacado más bien, ¿no? Que este es nuestro hermano y tal. O sea que... Me ha putado un poco perder las tropas o así. La verdad. Pero bueno, nos cruzaríamos en su camino. Me gustaría que como un Imperator poder ver como el listado de provincias que tenemos que coger. O en Europa. En Europa también se ve, si no me equivoco. Da un poco de pena eso. Pero bueno. Mon es nuestra. Sí, pues mira. Con estos empezamos con un buen... Una buena base para empezar a hacer nuestras invasiones. Pero claro, habrá que tener cuidado. Porque por ejemplo, igual Escocia en un momento dado nos quiere atacar. O nos quieren atacar... Yo qué sé, tío. Es que pueden pasar tantas cosas malas en esta campaña que vamos a tener que tener un ojo tremendo. Igual hay que fundar un Imperio propio. O fíjate, tío. O sea, la verdad que no tengo mucha idea de cómo lo vamos a hacer. Pero vamos a probarlo en cualquier caso, ¿no? Yo creo que puede ser una partida interesante. Y desde luego es un desafío distinto a lo que nos suelen plantear los logros. Al menos de Crusader Kings 3 creo que los logros que han introducido son más estilo paradox tradicional, tío. Porque los logros se dan muy facilitos. Bueno, tenemos aquí dos legados dinásticos nuevos. Obviamente tenemos que ir por el de aventura. Necesitamos alcance diplomático. Y aparte esto nos va a desbloquear la interacción dinástica de enviar a alguien a la Guardia Varega. Que creo que está muy bien también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si tengo un hijo que sea... Que esté soltero. Que esté soltero es que pensaba que tenía que tener cierta habilidad militar. Pero, por ejemplo, este, ¿no? Este lo podemos enviar cuando no esté en guerra. Lo que nos cuesta es prestigio. Pero, bueno, vuelve muy mejorado. Y podemos utilizarlo para nuestros propios fines malévolos. Ya digo, no quiero territorio aquí realmente. Claro, y también a lo que estoy pensando que en cierta medida los territorios... O sea... Hay cosas que se pierden, ¿no? O sea, si morimos y tal... Habrá que tener esto. Mira, Saga es bruja. Podríamos sacar otro logro con eso. A ver si con este asedio ya terminamos. Y, bueno, como digo, mientras estamos sacando aquí una reclamación... Que va un poco lento. Siendo honestos, va un poquito lento. Pero, bueno... Vale, nos hemos quedado con bastante territorio. Como veis, que no queremos. Es una realidad, que no lo queremos. Y hemos encarcelado, ojo, al duque Ela de Northumbria, que es el que ejecutó a nuestro padre Ragnar Lodbrok. Bastante chulo que haya salido esto. Sinceramente estoy por pedir dinero. O sea, perdón. Por pedir fe. Porque el prestigio... A ver, bueno, el prestigio es importante en realidad. Y vamos a hacer uso de ello. Le vamos a hacer una señora águila de sangre. Los que tenéis curiosidad por verla. Hay una descripción bastante gráfica en la serie de vikingos. Tiene momentos brillantes en esa serie y otros que... Bueno, en mi opinión no lo son tanto. Pero, bueno, una serie muy recomendable igualmente, ¿no? Y que si tenéis tiempo para verla... No diría que es de mis series favoritas, ni mucho menos. Pero es, como digo, una serie, en mi opinión, bastante disfrutable. ¿Puedo darle un territorio a mi hijo? Me parece bien. Vamos a dividir un poco nuestros territorios. A este no, porque le quiero mandar a la guardia varega. Lo vamos a hacer ahora. Al menos, de momento. Y así nos quedamos nosotros con buen límite. Este me gustaría mandarlo también a la guardia varega. Y ya en el futuro, cuando vuelvan, pues ya les podemos, si queremos, dar algo o lo que sea, ¿no? En fin. Vamos a ir desarrollando un poquito nuestra capital. No vamos a poder desarrollarla mucho. Pero, bueno, está bien, ¿no? Tenemos que hacer bastantes cositas aquí, de hecho. Vamos a promover la cultura. El control del condado está bien. Y vamos a convertirlo. No, no puedo convertirlo porque estamos haciendo una reclamación. Que no se me olviden. De hecho, estaba a puntito de cancelarla. Vale, pues en principio nos vamos a quedar así. Vamos a hacer un blot. Me parece bien. No sé si tenemos prisioneros. Sí, pues los vamos a sacrificar. Los vamos a sacrificar bastante, bastante seguramente. De hecho, está aquí la gran duquesa de Northumbria. ¿Qué más que nos podemos hacer? Pedir un rescate, que no lo vamos a hacer. Cambiarle el pacto a este hombre. Porque tenemos un anzuelo. Le vamos a subir los impuestos. Podemos tomar una concubina. Podemos tomar a la duquesa, tío. Uf. Eh, suena muy bien, tío. Suena muy goloso. Tenemos ya un sacrificio, ¿no? ¿Qué años tiene? Tiene 23 años, tío. Y su cónyuge. No me jodas, tío. Vale, esto es un poco violento. Pero vamos a tomar la de concubina. Sale de prisión y pierde opinión de nosotros. Y el señor este va a perder bastante. Se divorcia, sí, porque no le queda otra. Técnicamente no se divorciaría, ¿no? Serían casados, entiendo a los ojos de Dios. Eh, podemos poner un tutor para nuestro hijo. Que la verdad está bastante cerca de ser mayor de edad. No es que vayas a cambiar mucho. Hacer alianzas con nuestros hermanos. Me parece bien. Títulos que no vamos a crear de momento. Eh, vale. Pues venga, vamos a realizar un plot. Tengo bastantes ganas. Eh, ya va siendo hora de que todos los, eh, Suddrigar se reúnen para hacer sacrificios a los dioses. Estos rituales no solo unen a fieles, sino que confirman mi lugar como Jarl de todas las tierras. Nos cuesta 200 de, eh, prestigio. Prestigio. Prestigio vais a ver que es bastante importante. Y, eh, vamos a invitar... Ah, no me quiero venir muy arriba. Vamos a invitar a las gentes libres de mi dominio. Algo intermedio, ¿no? No, nada demasiado loco. Y nos llaman una guerra. Contra el duque de Northumbria. Vamos a aceptar por no perder prestigio. Eh... Que realmente no está muy clara la cosa, ¿no? En principio deberíamos mandar algo de tropas. Vale. Eh... A ver qué tal van... Deberían ganar, tío. Deberían ganar. Tienen tropas. Tienen bastantes tropas, tío. Pero bueno, como digo, lo importante para nosotros es estar tranquilos en nuestros territorios y que nos dejen más o menos en paz. Ahí, ahí está. La mayoría de edad de Kudfrid. Y como estamos en guerra no lo puedo mandar a la guardia varela que es algo que quería hacer. Pero no os preocupéis que en cuanto termine lo mandaremos. Seguridad de suministros. Eh... Bien. Vamos a intentar hacerlo. ¿Por qué no? Y el Blood no sé qué ha pasado con él. No sé si se ha cancelado o por la guerra o qué está pasando. Estoy seguro de que si yo me pongo a liderar ejército estoy bastante seguro de que si me pongo a liderar ejército se va a cancelar. Entonces, no sé muy bien. Vamos a alzar los ejércitos que ahora se alzan teniendo en cuenta el límite de... de las levas. O sea, el límite de suministros. Lo cual es muy bienvenido. Vamos a echarle un cable con los asidos o algo así. Ya nació un hijo con nuestra... de nuestra sobrina. Ah, es verdad que esta era la aguda. Dime que ha nacido agudo porque este es probablemente nuestro futuro heredero. No está prisionera y niñeta. Ya ha sido guapa. Muy bien. Freibis. La voy a sacar de la mazmorra. Esta no se merece... Nada. He perdido temor, creo. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Realmente no me he fijado bien. Vale. O sea que... Vale. Estos están aquí asediando un poco a lo bruto. No me quería pegar yo con ellos por la cara. La verdad que no. Vamos a hacer marcha forzada que igual nos puede venir bien si nos vienen a atacar para huir. Macho. Bueno, están haciendo dos asidios a la vez. Realmente le sale a cuenta la Aya. Aunque ahora van a liberar la capital. Esto sí que no suele rentar demasiado. La verdad. Pero bueno, ahí está la hueste del Jarl. Que además los han partido en lomo a nosotros antes. Pero bueno. No... No somos rencorosos. No somos mala gente. Pero estaría muy bien atacarles. Que además es fortaleza. De hecho yo voy a intentar atacar, tío. Que le den a todo. Si me apoya la Aya bien. Si no, pues... Vale. Me están apoyando. Nice. Y mi... Mi concuina esté embarazada. Me ha hecho mucha gracia, tío. No os embarquéis, por Dios. Que apretemos pasta. Me ha hecho mucha gracia pillar a... La esposa de... El hijo del que mató a nuestro padre. Algo de esto. Vamos a Lumbar. A quitar las tropas. Vale. ¿Y qué tal va el casus baby? Bueno. A poco a poco. Vamos a ser los señores de los mares, chicos. No ahora mismo. Pero vamos a ser los señores de los mares. Podemos hacer un blood nuevamente. O sea que antes se ha cancelado. Vamos a volver a intentarlo. Aunque probablemente tengamos una rebelión de campesinos en breves. Lo que antes... Otras veces cuando se ha cancelado... Esto es aquí. Vale. Otras veces cuando se ha cancelado el blood... Te devuelven el dinero. Así que supongo que habrá pasado. Vamos a guardar unos prisioneros porque queremos sacrificar... Gente. Ahí está. Vale. La tradición importa. Los dioses probarán la sangre humana. Y ahora hacemos... Nombrar sacrificio... Nombrar sacrificio... Y nombrar sacrificio. Y en unos pocos meses van a ser ejecutados. Me da un poco de pena por ella, pero bueno, nos ha nacido otro hijo. Por cierto... Caballero, hermoso, te toca... ¿Me puedo seducir? Ah, porque es bisexual. Claro. Tiene sentido. Vale. Pues a cambio de 350 de prestigio mandamos a nuestro... A uno de nuestros hijos a la guardia varega. Ahí como veis gana automáticamente el rasgo varego y estará un tiempo sirviendo en la corte del emperador bizantino. Vale. Al cabo de un tiempo volverá. Al cabo de un tiempo volverá. Vale. Vamos a colocar a este señor. Me da mal rollo que la jefa de espías nos odie tanto. Bastante, bastante miedo. Pero bueno, esperemos que no la tome con nosotros, ¿no? Vamos a rezar un poco. Voy a hacer un edificio aquí porque va siendo hora. Y ahí está el gran plot, el templo, reposa de Asatruans. No sé qué es esto. Ah, es nuestra fe, vale, perdón. Y animados que rujen mientras arrastran Asaga al altar. La primera de varios prisioneros y más bestias. Ella se agita con ferocidad mientras los Logodar la estrangulan hasta morir. La luz en su mirada dura hasta que el primer animal es sacrificado. Los cadáveres humanos al árbol colgante, los animales a los fogones. Toda la sangre se recoge en un cuenco y los Godar la usan para pintar las paredes del templo por dentro y por fuera. Ciertamente, un espectáculo digno de los dioses. Hemos ganado el atributo, si no me equivoco, de familicida. Algo hemos liado, chicos. Hora de colgarse con el populacho nos daría opinión popular que está bien si queremos evitar que no se rebelen, supongo. o por Odin y por Freya que el tal Sticker ganaría opinión de nosotros. Un campeón. Vamos a hallarnos bien con el populacho, igual con suerte ni se rebelan. Vale, nuestra capital importante siempre, edificios defensivos. Lo primero de lo primero. Curiosamente, nuestro hijo no nos odia mucho, cosa que es de agradecer. Vamos a buscar si hay algún algún genio. Efectivamente, pero es muy mayor, tío. Lo intentamos, es que es muy mayor, tío. No creo que salga. ¿Inteligente? No hay inteligente. Vale, pues nada. Vamos a pillar esta que es robusta, ¿no? Posiblemente es heredable, ¿no? Vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Vale, y me gustaría mandar a mi otro hijo a la guardia valega también. A este. Pero no podemos estar el 72, pues en el 72 lo mandaremos, a ver si hemos conseguido un poquito de prestigio para entonces. Necesitamos mucho prestigio en esta campaña, ya os lo adelanto, ¿eh? Nos llaman a la guerra. Vale. Y una piedra rúnica, no sé por qué no hemos podido hacerlo. Porque hemos conquistado realmente un territorio hace poco, pero no nos han dejado hacerlo. Pero bueno, nosotros a lo nuestro que va a ser invadir esta isla y las que nos quedan. Irlanda, curiosamente, no nos lo piden y casi que es de agradecer. White nos lo piden también. Ahora quien va a ir pues por esa provincia. Claro, es que en un momento de debilidad esto va a ser una liada, ¿eh? Si tuviéramos primogenitura pues haría un poco igual, pero lo complicado es justamente esto. Un rescate por este Earl, pero yo no había marcado a este hombre para ser sacrificado. Pues no lo voy a rescatar de momento. Ahí está nuestro Cassus Belly. Vale, vamos a poner a nuestro señor a convertir esto a nuestra fe. Creo que va a estar aquí bastante tiempo. Vale, guerra contra los campesinos. Claro, es que es esto. Lidiar una guerra contra los campesinos va a ser gracioso, tío. Ahora iremos a por esta isla. Creo que están simplemente solos. Y no sé si podremos crear alguna especie de 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 imperio marítimo o algo así. Sé que ahí está el imperio de los imperio del mar realmente, el reino del mar. Sé que existe, pero yo creo que no es el que nos interesa. Vamos. No sé si habrá alguna forma de facilitarlo. De todos modos, esto de convertir la fe... Convertir el condado va a ser bastante, bastante complicado, caballeros. Bastante, bastante complicado. Vamos a ir haciendo edificios de momento en nuestra ciudad principal. Ya en cuanto podamos reclutar a los hombres, que creo que es ya, vamos a atacar a estos señores. Conquista condado, ¿no? Me cuesta un poquito de piedad. Pues casi está bien, tío. Ahora iremos también a saltar y por allí, no os preocupéis, que vamos a hacer bastantes guerras. Iremos a saltar al norte de Francia, Inglaterra y estas cosas. Han juntado unas cuantas tropas al final, ¿eh? No les va a servir de mucho, pero bueno, ahí está nuestro vasallo. ¿Qué conseguimos al acabar esta guerra? Un poquito de prestigio y de fama. Vale, 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 vale. De momento eso, vamos a intentar hacernos con todo lo del norte. Primero todas estas islas, después ya iremos al Báltico y después nos iremos para el sur, ¿vale? Bueno, que también nos hace falta Wessex y creo que estas islas de aquí que hay que pegarse con Francia. ¿Esta quién es? Hijo mío, no tengas bastardos. Ah, no, esta no era bastada, este era robusto. Pero no lo ha pillado nuestro nieto, tío. Esto es parte de este reino. Igual sí. Nos atacan a la desesperada. Aunque tienen bastante bonus en esta batalla. Mi hijo debería casarse. ¿Este quién es? Vamos a mandarlo a ser valero. Que está bastante mal de la chaveta ese hombre, ¿eh? Va a ser un Berserker. Vale, pues nos hemos hecho con nuestro primer territorio. A ver a quién se lo concedemos. Es que me gustaría eso que mis hijos ir dándoles cosas pero cuando vuelvan de ser Berserkers, ¿sabéis? Hay Berserkers. Cuando vuelvan de ser Varegos. Es que ser Varegos es muy caro, tío. Mira, este ya ha vuelto de hecho, qué demonios. Lo casamos primero. Lo mismo, ¿no? Vamos a intentar encontrar algún rasgo interesante. Es que la chica esta que era genio es que era muy mayor, tío. O sea, igual algún hijo habrían tenido, ¿sabes? Pero... A ver, pues por atributos. ¿Tú en qué eres bueno, bro? En intriga. ¿Qué es ese, tío? Luego habrá que ir desheredando y tal, supongo, para que el reino no se divida. Sobra que verlo bien, tío. Vale, pues nos faltan estas islas. Si lo abrimos... Es que esto no sé si es un condado, por ejemplo. Islas del norte, ¿no? Esto es un condado. Necesitamos uno más y el otro lo podríamos pillar de gratis, ¿no? Entonces vamos a poner... Es que este hombre es una puta mierda. Esta es mejor. Y nos cuesta tres euros reclutarla. Y que haga aquí una señora reclamación, ¿no? Tres años la tenemos. Yo qué sé, tío. No está demasiado mal dentro de lo que cabe. Seguimos en guerra, por cierto, y estamos palmando contra... Ah, aquí en Suecia. De hecho, nuestro hermano es el de Serandia. Claro, que habrá que conquistarle también. Luego el tema será igual que nos podamos deshacer de... De... De ciertos territorios, ¿no? Antes de... O sea, en plan, por ejemplo, nos hacemos yo que ser emperador de Gran Bretaña y luego nos vamos quitando territorios o algo así. Pero es que no lo sé porque creo que hay cosas que no nos las podemos quitar. O sea, en principio la idea es ir solo a pillar islas. Y creo que esa va a ser la gracia. Entonces, en principio vamos a tirar por eso y si vemos que necesitamos hacer alguna clase de cosa extra o distinta, pues ya la haremos, ¿sabes? Mi talentoso mariscal. Hay que tener cuidado con el prestigio, chavales. Ahora hemos ganado una guerra, pero no puedo hacer una piedra, alfombra exótica de felpa. Nos han regalado una alfombra. Mira, más ganancia de prestigio. Vamos a sacar un poquito de dinero. Vamos a ganar un poquito de prestigio, ¿no? Vamos a decir una deidad personal. Creo que estábamos un poco tarde en realidad, pero bueno. El devoto de Odín. Las tengo que aprender. Intriga y piedad por temor. Eso está bien porque tenemos temor nosotros. Devoto de Ul. Thor. Administración y destreza. Administración y destreza puede estar bien. O fertilidad y crecimiento y control, por cierto. Creo que voy a pillar devoto de Odín. Si no, ¿cuánto temor tenemos? Cinco. Vale, no, no es que rente mucho. Pues creo que voy a pillar a Freya, aunque tengamos más hijos, que eso puede ser un poco liada en verdad, pero el crecimiento de control creo que está bastante bien. Bastante, bastante nice. ¿Qué raro de la piedra, tío? Al menos uno de estos, si tengo todo cumplido. Ah, porque estoy en guerra, coño. Tiene sentido. Pues venga, acabad la puta guerra y quiero hacer una piedra. Tengo que poner unas 100, tío. ¿Cómo coño ponemos 100 piedras? Es imposible. Se les ha ido la olla a la castaña con ese logro, tío. ¿Cómo coño se ponen 100 piedras? Puta locura, tío. Vale, organizado para la destrucción. Mira, más velocidad naval, eso está de lujo. Vale, ¿y aquí qué metemos? Levas me gusta mucho. Vaya, nos han derrotado. Inesperado. Sangre en la nieve, sale en la nada y me va directamente a la sien. No fui capaz de proyectarlo y vi el proyectil. O sea, es un poco ver qué hacemos con el chaval que está haciendo el puto capullo. Estoy por poner el campamento de guerra o los impuestos. A ver, de dinero ahora vamos bien, pero podemos dejar de ir bien en un momento dado. Creo que hay hueco para todos los edificios. Vamos a meterlos todos. Aquí podría meter otro. Es que la opinión popular está en la mierda. Horror por sacrificio humano menos 50. Pero bro. Ey, piedra rúnica. Ah, el Leviatán. Espero pedir un ya pasar tiempo en el mar, sentir el aire salado en el rostro y un buen barco a sus pies. Hoy mi embarcación personal y un pequeño escuadrón de skoltrán salió a hacer simulacros. Practicar y disfrutar. El corto viaje ha sido un estimulante cambio de ritmo respecto a la vida en la corte. De pronto lo vemos en una lejana columna de agua, seguida de una islita de carne tinta como el vino que emerge de las olas. La mayor bestia de las profundidades. Vale, aquí si eres cazador hay una opción extra que es como cazarla personalmente y te puedes llevar como 300 de oro que está muy bien. Pero aquí yo creo que vamos a elegir la opción Pussy. Dejamos que básicamente otros hagan el trabajo por nosotros y vamos a hacer efectivamente la piedra runcao. Runas por la eternidad. De qué hablará el monumento. ¿Cuánto quieres que pague por un peñasco pintado? A lo mejor del enemigo que aniquilé. Borhill No me acuerdo de quién es este pavo de hecho este pavo sigue vivo. Entiendo Ah, bueno este ha sido el rebelde ¿no? Ok. Y lo colocamos en nuestra capital ¿no? Sería lo suyo. Tribu de Eagle Nos da un poco igual ¿no? Y fijaros lo que nos da un montón de prestigio y de piedad chicos. O sea está genial Vamos a mandar a nuestro hijo a la guardia que sea un cumbre ¿qué tal va el casus hoy? Ahí está. Vale, luego lo casaremos si lo que sea necesario. Vale esta está casada y no la quería casar quería guardarlo un poco en la recámara ¿y este qué le pasa? Fruto del concubinato ¿qué historias genera este juego? Es una locura es una locura lo bien que nos lo pasamos con el con el Crusaders está muy muy bien pues lo vamos a dejar por aquí por el primer capítulo chicos ya digo tenemos muchas isletas que conquistar y lo vamos a ir haciendo poco a poco Nada más chicos muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao